Sigue resonando entre los cartageneros el caso del asalto al médico alemán, esta vez porque quien está detrás del supuesto hurto es un presunto mototrabajador que se encontraba en inmediaciones a la India Catalina. Tenemos que diferenciar entre mototrabajador y motodelincuente. Ese que hizo ese acto no es mototrabajador, es un motodelincuente que aprovecha el espacio que le dan, donde no lo controlan, donde hemos venido pidiendo durante mucho tiempo a las autoridades que ese pedazo ahí lo regulen bien, que le presten atención y no lo hacen. Y sí, nos rechazamos totalmente, rotundamente esos actos. Un hecho que sin duda alguna mancha la imagen de los mototaxistas en la ciudad de Cartagena. Aunque no son todos, actos como estos generan una percepción de inseguridad de los usuarios que se ven obligados a tomar este servicio. A la hora de dar la noticia generalizan, generalizan y hablan de todo un gremio. No dicen un hecho aislado o una persona en moto, no dicen los mototaxistas. Y entonces eso afecta demasiado la imagen y todo el trabajo que nosotros venimos haciendo. Es por esta razón que la caracterización implementada por el distrito se convierte en una herramienta fundamental para posibilitar mayor control a los motociclistas. Van más de 30 mil, 30 y pico mil motociclistas caracterizados. Ahí mostramos la intención, ahí vemos la buena voluntad del gremio motociclista que quiere hacer las cosas bien. Y con esos hechos creo que demostramos que sí se puede, sí se puede organizar, sí se puede formalizar y sí se puede trabajar de buena manera aquí en la ciudad. En Cartagena existen 28 asociaciones de mototaxis, las cuales están identificadas porque los conductores portan un chaleco y la documentación. Por lo que el líder de los motociclistas hace un llamado a los usuarios que utilizan el servicio de cerciorarse bien de la persona que los llevará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!